En este milagro del tiempo Sombreando mis sueños te vengo a encontrar Quemada de ausencia y recuerdos Derramas mi sangre por verte no más Quemada de ausencia y recuerdos Derramas mi sangre por verte no más Mi esencia es más que este canto Escopla, delirio, sonrisa y color Tu alma un secreto que guardo Muy dentro prendido de mi corazón Tu alma un secreto que guardo Muy dentro prendido de mi corazón Hoy he vuelto a renacer Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Yo en asco prendido de tu alma Abriendo mis sueños Buscando ser yo Camino y me siguen tus pasos Envuelto en silencio Envuelto en silencio Llevando el amor Sonríes y heridas y heridas Sonríes y heridas y penas Remueves la tierra y detienes el sol Y heridos de tanta injusticia Vivimos de inciertas promesas Progresas de Dios Y heridos de tanta injusticia Vivimos de inciertas promesas De Dios Hoy he vuelto a renacer Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión